¡Hola! ¿Qué tal amigos roloxianos? Yo soy Dash, y el día de hoy les traigo un ítem gratis de 20.000 copias. Para conseguirlo, entraremos en el juego Walmart, y una vez dentro, le damos en este botón, luego a Misiones, luego a UGCs gratis, y les explico. Para conseguir este ítem, deberemos recolectar 1.000 monedas. Para conseguir monedas, le daremos en este botón, luego a Mapa, y nos iremos a cualquiera de estos lugares. Entonces, yo escogeré esta área. Una vez aquí, le damos en este botón, y se nos abrirá la tienda. Como ven, hay varias secciones para explorar. Bien, bajamos, y para obtener monedas, simplemente daremos clic en los corazones de las experiencias o ítems que nos recomienda el juego. Como ven, cada vez que hago eso, el juego me dará 15 monedas. Entonces, lo que deberán hacer a continuación, será ir dando corazones a cada ítem o experiencia que les aparezcan. Si se les acaba esta sección, pueden pasar a la siguiente. Para abarcar las 1.000 monedas, le darás corazón a 67 cosas. Bueno, voy a hacer eso, y adelantaré el video. Vale, ya estoy terminando. Y listo. Una vez lleguemos a la meta, el mismo juego nos dará un mensaje, diciéndonos que el UGC ya está listo. Salimos de aquí. Vamos a Misiones. Y le damos en Reclamar. Lo compramos. Y listo, ítem obtenido. Y bueno chicos, espero que os haya gustado el video. Si es así, no olviden darle like, comentar y suscribirse. Y por supuesto, activar la campanita. Y si deseas, puedes ver mi último video sobre PG, en el cual te enseño a obtener 3 ítems. Sin más, te mando un fuerte abrazo, y nos vemos. Gracias.